¿Qué es el parque central del Cantón Salcedo? Hay personas que también es posible que no hayamos llegado con información, pero esta es la oportunidad, por eso hacemos la más cordial invitación a toda la familia salcedense para que se den cita este día jueves a partir de las 9 de la mañana en el parque central del Cantón. ¿Se entregarán mapas con las zonas de riesgo, las zonas de seguridad, la ubicación de albergues, las zonas de reunión, todo eso? Esperamos que hasta este día tengamos ya listos los mapas, listos todo lo que la ciudadanía reclama y poder hacer llegar. Señor gobernador, en otro ámbito de la información, en rueda de prensa el señor Jorge Herrera, presidente de la Conalle, manifestó que la gobernación, en especial usted como gobernador, está desacreditando ya que afirma que están recibiendo financiamiento de la derecha, especialmente del señor Guillermo Lazo. Él pide que se le presente documentos de esto, caso contrario, sería una mentira. Bueno, nosotros estamos muy claros de que no es la vaca solidaria del señor Kishpef la que está financiando todas estas movilizaciones y toda esta campaña de desestabilización del gobierno. Yo no tengo por qué polemizar ni presentar documentos ni nada por el estilo al señor Jorge Herrera. Me gustaría que el señor Jorge Herrera, todos aquellos que lo único que quieren es subvertir el orden, se solidaricen en estos momentos difíciles que toda la provincia de Cotopás y especialmente el cantón Salcedo y el cantón La Tocunga, estamos atravesando por una posible erupción del volcán Cotopás. No me interesa en lo más mínimo entrar en una polémica porque desacreditados ante la opinión pública ya lo están, más desacreditados no pueden estar. Realmente usted vaya a converse con las damas de casa, vaya a coger un taxi, converse con una persona del mercado y lo que hay un absoluto rechazo y repudio a esta conducta que en un momento tan delicado para la provincia estén pensando hacer movilizaciones, estén pensando cerrar carreteras, con el único afán, reitero, de desestabilizar al gobierno. La vaca solidaria sería bueno que le destapen y le desposten para ver cuánto de solidaridad tuvieron y vamos a ver que no habrá ni un dólar en esa vaca. Entonces nosotros tenemos muy claro, tenemos muy claro exactamente todo aquello y de dónde llegan los recursos para todo este tipo de movilizaciones. El presidente de la CONAIE manifiesta que es el gobierno nacional el que paga 10 dólares por los testimoniales a favor del gobierno, por hablar en bien de la escuela del Milenium en Zumbagua, pero que son pagados por 10 dólares por el gobierno y esto fue ratificado por el presidente del MIG, señor gobernador. Es una pena, no sé en qué país viven los señores estos realmente queriendo deslegitimar todo aquello. Llegaríamos a más de 6 millones de testimoniales que fueron los votos que nos dieron un triunfo más a la presidencia, en una sola vuelta del economista Rafael Correa Delgado. Deberían realmente, yo digo, ubicarse en el momento histórico, en el momento que nosotros estamos, en el contexto nacional e internacional, para poder hacer ese tipo de manifestaciones. Somos entonces millones de personas que podemos dar testimoniales a favor de este gobierno y prueba de ello es las 10 elecciones que hemos ganado de manera consecutiva. Respecto a las mascarillas, manifestó el presidente de la Conalle que eso es obligación del gobierno y que la Conalle no tiene fondos para obsequiar esos aditamentos. Sin embargo, que ellos están conscientes y que se duelen y que en su oportunidad, si son requeridos a su forma y a su manera, ellos estarán junto al pueblo. Bueno, nosotros realmente lo que estamos haciendo es nuestro trabajo por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. El resto de criterios y opiniones del señor Herrera, que siendo latacungueño, no sepa siquiera el momento y no interprete el momento en el que está la ciudadanía de Latacunga y Salcedo, me da y me causa mucha pena, mucho pesar. La solidaridad debería realmente informarse de todo lo que hacemos. Sí es nuestra obligación, pero la solidaridad es un deber de todos aquellos que se dicen revolucionarios y revolucionarias.